El martes a las 7 y 30 de la mañana, una cuadrilla de Acuazán inició la recolección de muebles, colchones, enseres y demás elementos que estaban abandonados por las calles de San Gil y que varios ciudadanos sacaron de las viviendas para darle una disposición final adecuada. Esta campaña permitió mejorar la imagen de San Gil, puesto que algunas personas creen que es responsabilidad de la empresa Acuazán recoger dichos elementos abandonados, obligación que no cubre la empresa, es responsabilidad de cada uno de los habitantes para depositar dichos elementos en una escombrera municipal o en lugares autorizados. Salieron tres volquetas, tres viajes, se hicieron tres viajes en el transcurso del día y hoy llevamos una volqueta. ¿Qué ha sido lo que más predomina en la recolección? ¿Qué tipo de residuos? Colchones, demasiados colchones y muebles es lo que más se recoge. ¿Qué manejo se le van a dar a estos elementos? Pues por ahora estos residuos van a ir al relleno sanitario de la propiedad de nosotros, pero se les va a dar un manejo más adelante. Obviamente no se va a enterrar en donde están los residuos inertes. La campaña emprendida por Acuazán duró hasta el miércoles 13 de julio. Se espera realizar más jornadas para recoger esos elementos, pero el anuncio se realizará con previo aviso por los medios de comunicación. Por el momento el llamado es a la comunidad para evitar dejar colchones, muebles, electrodomésticos y demás elementos en las calles. Por el contrario, pueden buscar la forma de obtener provecho de dichos materiales comercializándolos en algún centro de reciclaje o chatarrería. El llamado a la comunidad es que por favor no saquen sus enseres, sus muebles, sus colchones, hasta previo aviso que se van a hacer comunicados de prensa, que esto se va a hacer continuamente, por ahí cada uno o dos meses, que se hacen comunicados de prensa para que estén todos informados de las recolecciones de residuos especiales que se van a realizar.